Hay un espíritu navideño en todo lado, inclusive hay actividades musicales que usted puede compartir, se lo contamos. Pinta sobre los cráneos de Otoronco, ese animal que los chamanes invocan en el ritual donde se bebe ayahuasca, para sanar y proteger a las personas. Graciela Arias es una artista plástica que vive desde los dos años en Pucallpa, Pucayali, y que tiene una relación casi mágica con la estética mazónica. Un cráneo de Otoronco, decorándolo con imágenes de la selva como animales, aves, y algunas vivencias que pasan día a día. Su trabajo forma parte de la muestra El Milagro Verde, historia de la pintura mazónica, que hace un recorrido por los trabajos de diferentes artistas de la selva, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Algo que va a inyectar más energía en lo que es el reconocimiento de la Amazonía, la valoración de la Amazonía en general, no solo de su arte. En la muestra destacan las pinturas de César Calvo de Araujo, Pablo Amaringo, Maximino Cerezo, Lúcuma, Cristian Bendayán, entre otros. Sus obras también estarán plasmadas en un libro, que será la primera publicación que ha investigado al arte amazónico. Una serie de pintura de la cual nadie hablaba, que no existían en los libros de pintura peruana, que en ningún curso de historia la pintura peruana te enseña. Las obras se exhiben en la Sala Miroquesada Garland, de la Municipalidad de Miraflores, y la muestra va hasta el 11 de enero, día en que se lanzará el libro que dio origen a la exposición. Atrévase a hacer un recorrido por el arte mágico y ancestral de la selva peruana. Bueno, nos había invitado a ver algún concierto musical, pero también es importante ver esta muestra que se va a seguir presentando en nuestra capital, el milagro verde, historia de la pintura amazónica. Vamos al panorama internacional.